Muy buenas noches, público querido. Estamos hoy en otro miércoles de Mirada de Arte. Yo soy Luna y les traigo una artista bastante completa, completísima, por así decirlo. Ella es Tatiana Sánchez, viene de Honduras. Desde Honduras nos está platicando ahí a nuestros hermanos latinoamericanos. Es una artista multidisciplinaria, miembro de la Asociación Nacional de Escritoras Hondureñas, fundadora del proyecto comunitario Mi Primer Biblioteca Rural, bailarina de danza folclórica, músico, artesana y docente del área de letras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así que démosle una cálida bienvenida a Tatiana. Tatiana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Aquí alegre de saludarlos y de conocerlos y que también puedan conocer acerca de un poco del trabajo que se está desarrollando en este país. Contenta y agradecida. Qué bueno, Tatiana, cuéntanos un poco de ti. Nos encantaría conocer quién es Tatiana, la artista. Bueno, mira, como bien lo dijiste en mi biografía, soy originaria de Honduras, en específico del departamento del Paraíso. Soy una artista multidisciplinar. He desarrollado el gusto y la pasión por las artes, aunque tal vez no sea experta en las demás áreas, pero siempre está esta inquietud dentro de mi ser que me hace apropiarme de estas artes, ¿no? Que al fin y al cabo son de todos y de todas. No podemos decir que exclusivamente pertenecemos a una área en específico del conocimiento o de las artes. Bueno, soy docente universitaria. También soy docente de primaria. Mi educación de secundaria la hice en la escuela Villahumada, Daniel Paraíso. Entonces, soy docente de profesión y de oficio. Ya entrando a la universidad, en la carrera de letras, me entró esta, traía esta curiosidad por la literatura, porque puedo decir que de todas las artes que desarrollo, la literatura considero que es mi punto fuerte o mi referente, ¿no?, artístico. Y traía esta inquietud desde que era niña. Te contaré, Luna, que en mi familia no ha sido desarrollado el arte, que yo sepa, ¿no?, pero tal vez alguna de mis ancestras o de mis ancestros lo hizo y esta cadena generacional vino a repercutir en mí y por lo que estoy agradecida. Ya estando en la universidad, estuve en el colectivo artístico seccional, mi primer colectivo como literata, con un grupo de compañeros que empezamos una ardua labor literaria, ¿verdad?, dándonos a conocer al mundo, haciendo jornadas literarias por toda nuestra universidad, luego fuera de ella, y esos fueron mis primeros pasos, te diré. Luego entré a la Asociación Nacional de Escritoras Hondureñas, que para mí ha marcado un antes y un después en mi carrera literaria. Pues cuando yo llegué a ellas, yo siempre les cuento esta anécdota que llego con un poemita de los mejores que tenía, ¿no? Y no, ellas bien lindas me aceptaron totalmente en la asociación y desde ahí es que ha ido creciendo este amor por la literatura, esta confianza además, porque resulta que a veces uno no se cree el papel de artista, ¿no? Y se minimiza ante todo y dice, no, yo no lo hago tan bien o se hace así, se empequeñece, ¿no? Uno mismo y para qué. La Asociación Nacional de Escritoras Hondureñas me abrió las puertas, me acogió, y desde ahí puedo decir que soy artista. Desde el 2014 me considero una mujer artista. He tenido diferentes publicaciones, Luna, a lo largo de mi carrera artística, en antologías, en diarios del país. Y más que todo, una de las labores que más me gusta es mi labor docente, porque creo yo que desde ahí exploto todo este imaginario artístico, poder tratar con otras personas e inculcarles este amor al arte, porque en muchos espacios se nos niega, no estamos en contacto y, bueno, es lo que me hace feliz, te diré. Además de otros compromisos, la gente siempre se ríe porque le digo, yo siempre estoy ocupada, lo siento, pero ¿qué tanto haces? Me dicen, no, a mí cualquier cosa que me digan apoyar, yo apoyo, ¿no? Porque considero que eso es el arte. El arte no es guardarlo para sí mismo ni engrandecerse a uno mismo, al contrario, ¿no? Todas las habilidades que tenemos, ponerlas a la disposición de una comunidad y que esa comunidad pueda crecer, ¿verdad? No solo que te aplaudan y te digan, ah, qué bonito estuvo, sino que dentro de todo esto hay un proceso didáctico que es mi fin principal, ¿verdad? Y que puede ayudar de una manera u otra a cambiar la sociedad. Qué bonito, Tatiana. Y cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? Mira, te diré que mi infancia fue una de las cosas que yo más valoro en mi vida. Tengo la dicha de tener una familia unida, muy dispuesta. Considero que soy la más rara de mi familia, pero no por eso dejaron de apoyarme. Al contrario, ellos cuando empecé mi carrera artista siempre decían, no, ya se sabía, ¿verdad? Y era este aspecto como ya desde pequeña traías eso que te motivaba siempre a lo desconocido, a la aventura, ¿no? A esta disposición de siempre estar pendiente de lo que acontece a mi alrededor y eso. Estuve en una escuela rural dentro de mi comunidad, entonces me considero una persona campiña, no sé, campestre, me fascina. Igual todas mis actividades van orientadas a este tipo de personas que casi siempre hemos sido segregadas. Una de las ventajas que tuve es que mi mamá es una maestra, entonces, tú sabes, ¿no? De repente esto de tener más oportunidades respecto al resto de mis demás compañeros en un área rural, eso ya me hace una persona privilegiada. Y, bueno, logré entrar a la secundaria. Ahí tuve alguna especie de formación, pero como te digo, no fue hasta mis 18 años cuando entré a la universidad. Que todo fue un boom para mí, es como el dicho que soy un pez grande en una pecera, pero al entrar al océano eres un pez pequeño, ¿no? Entonces toca ponerte como en contexto a todas estas tipos de manifestaciones artísticas que hay a tu alrededor. Y afortunadamente me considero una persona activa, dispuesta a aprender en todo momento, audaz y esto, ¿verdad? Hubo una química entre el arte que fue inmediato. Y, bueno, agradecer a toda mi familia que quizás me vean en este momento o en algún otro momento, porque soy el sueño realizado de cada uno de ellos y de ellas. Y siempre viven orgullosos de mí y yo vivo orgulloso de ellos. Qué bueno que tuviste siempre el apoyo de tu familia. Creo que es algo muy fundamental, ¿verdad? Así es. Para toda mi familia, el tener apoyo de sus padres, de sus hermanos, todo el núcleo familiar, ¿verdad? Así es. Y no, tal vez no solo tener el apoyo para uno mismo, porque yo ahora me siento con el compromiso de mis primos menores, de mis hermanos menores, ser siempre esa persona en quien puedan confiar ante todo, ¿verdad? Porque el arte también es un aspecto de confianza y de intimidad que rompe todas estas barreras tradicionales que en el hogar a veces se omiten. Y, bueno, yo siempre he creído que los niños somos, porque yo me considero niña, ¿no? Somos el futuro, somos el presente de este país. Los adultos de repente no creemos en el cambio o no nos interesa. Creemos que lo sabemos todos y no aceptamos un consejo. Entonces, yo siempre voy apuntando a la niñez, porque considero que es lo más hermoso, lo más sagrado y a quienes cuidar y formar. Así es. La niñez es el futuro del mañana, ¿verdad? Así es. Son libros en blanco en donde se pueden escribir bonitas historias. Así es. Y cuéntanos, ¿cuándo fue tu primera experiencia de que hiciste arte? O sea, cuando fuiste pequeña, ¿tuviste que tener algún acercamiento? Pues, bueno, mira, el único acercamiento que tenía era en los actos cívicos que hacemos en las escuelas, ¿no? Ese es el único acercamiento, pero cada que me tocaba hacerlo, yo me hacía todo un protocolo. me metía bastante al asunto, ¿no? De querer hacerlo bien. Y nada, eso es todo. Ya en el colegio, creo que algunas veces bailé danza folclórica, pero igual así algo sumamente alejado. Ya cuando entro a la universidad, como te lo he contado, ¿verdad? Que tengo este espacio más abierto, más pluricultural, en el que me da un chance para ser yo misma y poder exteriorizar mis pensamientos, estaba en este colectivo artístico. No, no, mentira. Antes de eso hubo una primera lectura de poesía. Tuve un novio en ese entonces que leía mis textos, ¿no? Bastante primitivos y bastante arcaicos. Me dice, ya sé, te voy a llevar a un lugar. Me dijo él de inmediato. Tenía un año, creo, de vivir aquí en la capital. Te había comentado que soy del área interna del país, ¿no? Y me llevó a Café Galería Paradiso. Nos sentamos, mirá, me dice él, este es un espacio donde la cultura, los dueños, me dice Anarela Vélez, que la saludo, un gusto. Madre hermosa. Ella es poeta, me dice, y le da el chance a todos los, a todos los artistas. Ah, bueno, ahí caí. Después de conocer ese lugar, me invitan a mí a una lectura, pero yo no sabía lectura de qué, ¿no? Y dije, bueno, me aventé a ir. Con lo poco que tenía, me aventé. Y cuando estoy ahí, veo que es una gran manifestación. Y yo, Dios mío, en qué momento me metí en esto. Y dije yo, y va. Y como yo soy una persona pequeña, no mido 1.49, viene y me dice, bueno, va su turno. Me agarran, me suben al podio y ya. Veo todo aquel montón de gente y digo yo, Dios mío, ayúdame. Empiezo a leer mi texto y empiezo a ver cómo las personas se podían identificar con lo que yo estaba diciendo. Y más que con lo que yo estaba diciendo, era con lo que yo había analizado. En ese momento, pues, todos los nervios desaparecieron y me entregué totalmente a la escena artística. Y esa fue mi primera experiencia. Te diré, luego, con el colectivo artístico seccional, hay una parte que a mí no se me olvida, de nuestro director en ese entonces, el compañero Johnny Rodríguez, que también es poeta, me dio una gran lección. Yo recuerdo que era la segunda lectura que hacíamos, íbamos en un auditorio y solo habían llegado 5 personas de público. Y todos estábamos entristecidos porque esperábamos mucha gente, ¿no? De esas 5 personas se habían sumado 7, que eran del elenco organizativo del lugar. Y todos estábamos sumamente tristes ahí. Y él se levantó y nos dijo, ¿saben qué? Nos dijo, ustedes no deben de sentirse tristes porque es menospreciar a su público. Esa fue la primera lección que recibí. Es menospreciar a su público porque estas 5 personas que vinieron, dejaron de hacer algo sumamente importante por venir a verlos a ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Me dice, de nada serviría que este auditorio estuviera con 100 personas y solo 5 te prestaran atención, me dijo él. ¿Verdad? Entonces yo en ese momento entré en ese estado de raciocinio que me hizo valorar tanto mi escena artística como el público. Y tienes razón, porque ¿de qué nos sirve tener un auditorio lleno si nadie nos está prestando atención? O más que eso, si nadie de esa presentación se lleva algo productivo para su vida y lo puede aplicar. Entonces mi papel como artista ha fracasado si no he logrado eso. Y esa es una de las primeras experiencias que tuve. Bueno, y después siempre he estado dispuesta a colaborar en una que otra actividad. Luego empecé a organizar festivales. No soy gestora cultural, me estoy formando. Ahora estoy tomando un curso de la Asociación Europea con el Centro Cultural de España en Tegucigalpa para gestor cultural. Porque a pesar que no tengo ese título, las personas que me conocen saben que siempre les doy mi espacio. Si yo tengo 10 minutos de participación, les doy 3 minutos a ellos para que participen. Porque considero que el arte es un espacio amigable y más que todo para una unión entre todos y todas. Para mí no existe el egoísmo, no existe la envidia. Al contrario, propongo un espacio abierto para que todos y todas podamos expresar nuestras ideas y nuestros pensamientos. Buenísimo, Tatiana. Y cuéntanos, ¿de dónde surge tu inspiración para escribir poemas? Sí, mira, yo no solo escribo poesía, escribo narrativa, cuento, cuento corto, minificción. Justo a eso hablaba con un amigo que él me decía, ¿y cómo haces tus escritos? Porque él me dio unos textos para que se los revisara. Y yo le digo, mira, en primer lugar es un raciocinio. Yo no escribo algo de repente por pura inspiración, sino que lo voy gestando en mi mente antes de plasmarlo al papel. Voy creando cadenas de sonidos. Soy lingüista, entonces me gusta ese recurso, ¿no? Cadenas de sonidos y de imágenes que puedan contrastar bien. Y más que todo es una mezcla, te diré, querida Luna, una mezcla de mis sueños. Tengo cuentos que han sido totalmente ficticios, producto de mis sueños, ¿no? También la realidad social, que no me gusta dejarla de lado. Siempre trato de hacer este enlace entre lo hermoso y la realidad social, ¿no? Que al final nos modera como individuos, nos hace ser parte de una colectividad. Y no podemos estar alejados de eso. Quien vive fuera de su realidad o de su contexto social prácticamente vive en las nubes porque todo nos modifica, el valor de la moneda, el valor de los alimentos, el tráfico, el valor del combustible, el valor del dólar, ¿no? Todo eso nos afecta. Todas las luchas sociales nos afectan a nosotros y debemos de estar también siempre presentes para ello. La otra cosa es que, por ejemplo, yo no digo quiero que esto sea un poema. Todo esto del arte es caprichoso para, según mi punto de vista, ¿no? Porque de repente una historia sí se presta para que sea poema, de repente no. De repente puede ser una narración breve, no necesita muchas palabras. O de repente es un cuento en el que sí hay que interiorizar en los diálogos y en las personalidades de cada personaje, ¿verdad? Entonces, puedo decir eso. Yo soy una amante de la naturaleza y no como muchos lo dicen que me gusta, pero le temen. Desde ahí va mi amor. Tengo algunos textos inéditos bajo el nombre de Cánticos a Pachamama. Y desde ahí, la naturaleza siento que me salva, me rescata. Siempre es una buena amiga y es una madre para todos y para todas. Entonces, es un poco, un poco combinatorio, por así decirlo, ¿verdad? De donde nacen mis textos. Trato de reflejar también algunas situaciones personales que me suceden, ¿no? Como todo ser humano, de repente es la única manera de canalizarlas y al canalizarlas me entiendo a mí misma. Y resulta que la gente también se entiende. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Tratar de enlazar sentimientos con los demás. Porque yo siempre me río y les digo a las personas, ¿de qué sirve un gran poeta con palabras que nadie comprenda? Que la gente lo ve así como, ¡ah! ¡Qué inalcanzable! No. Estamos alejando a las personas de esto que es el arte. Y dicen, yo no puedo hacerlo porque es demasiado inalcanzable. ¿Verdad? Entonces, para mí ese es el fin principal, ¿verdad? De mis textos. Que las personas se puedan identificar, se puedan acercar ante todo. Y seamos seres creativos. Para mí no hay un límite de decir, solo yo quiero ser artista. Déjenme a mí el podio. No. Sino que, al contrario, ir uniéndonos las manos, abrazándonos y crear cada vez un elenco más unido. Más servicial y, sobre todo, bueno, expresar nuestras ideas y nuestros pensamientos. Y, de repente, a veces uno nunca termina un texto. Siempre está editando de a poco. Y ese es el verdadero oficio del escritor, ir mejorando cada vez. ¿Dónde podemos encontrar estos textos? ¿Dónde podemos seguir tus publicaciones, tus poemas, tus cuentos, tus narrativas? ¿Dónde? Excelente. Excelente. Mira, ahorita, bueno, soy autogestora. Entonces, básicamente estoy desde mi página de Facebook, Flor Silvestre. También comparto mucho en la Asociación Nacional de Escritoras Hondureñas, ANDE, igual en Facebook. Y hay una nueva revista digital que se llama Ecos, revista digital, en donde últimamente han publicado varios de mis textos en digital. Hablando en este aspecto virtual, ¿verdad? Porque nos ha unido, ¿verdad? Podemos tener el honor y el privilegio de estar hablando con ustedes, Luna, desde Guatemala, Honduras. Entonces, esta virtualidad hay que sacarle provecho. Y, bueno, para mis hermanos hondureños, los que estamos aquí dentro del territorio, decirles que estoy en las antologías de narradoras hondureñas con librería Café Paradiso, publicada en el 2016. Antología de cuentistas hondureños del siglo XXI, también con Editorial Paradiso. Y antología de poetas hondureñas del 2018. Y luego nos pueden seguir por las páginas de Facebook, mayormente, ¿verdad? Como Flor Silvestre, que les había comentado, la ANDE y Ecos, revista digital. Hasta ahora igual tenemos otros proyectos en camino que todavía no se han formalizado. Pero cuando estén, están a su orden totalmente. Y, bueno, lógicamente ahora me pueden seguir por el colectivo Arranca Cebolla, que han estado promocionando mi arte. Y, nada, agradecida totalmente. Qué bueno, Tatiana. Y cuéntanos un poquito de este proyecto, mi primera biblioteca rural. ¿Cómo surge? ¿Cómo lo hiciste? Sí, qué bonito. Mira, mi primera biblioteca rural surge con la idea de hacer este enlace. Bueno, fue casi una epifanía. Vi lo que he logrado. Hice una retrospectiva como Tatiana, como persona. Y dije yo, ¿de dónde vengo? Lo que he pasado, lo que estoy viviendo y lo que me vendrá. Sería estupendo que otros niños tuvieran mejores oportunidades de las que yo tuve. Pude sobresalir por mi personalidad extrovertida, ¿no? Pero hay personas y en específico niños que tienen serios problemas comunicativos, serios problemas de la lectura. También al ser docente universitaria y más específicamente del área del español, me puse a pensar, ¿no? Bueno, ¿de qué manera dejo de quejarme y empiezo a actuar? Esa fue mi primer pregunta. De que no hay librerías, todos los libros son sumamente caros, es más barato una Coca-Cola que un libro, no sé, cosas así. Y me creó la duda. Como te he dicho, yo no suelo sentarme a escribir de una vez, sino que voy gestando ideas dentro de mi mente y ya cuando tengo algo estructurado, me siento a plasmarlo. Y dije yo, bueno, comencé con una de mis mejores amigas que, si no me sintoniza ahora, me va a sintonizar luego. Ella es la licenciada Marjorie Zelaya. Antes de empezar con este proyecto, me di la tarea de ir a conocer su centro educativo, que se llama Escuela República de Honduras, en la comunidad de Cuyamapa, La Esperanza, El Paraíso. Y, bueno, un saludo de mi papá también, que me ayudó en esta ardua labor. Eran casi cuatro horas de camino, te cuento, montaña adentro, para poder llegar a este centro educativo y poder ver la realidad en la que se encuentran. Y dije yo, bueno, quiero comenzar con una de mis amigas porque ella ha sido siempre bien dispuesta y me ha dicho, quiero que mis alumnos lean. ¿Qué les puedo ofrecer? ¿Qué les puedo recomendar? ¿Cómo puedo hacer para que mis alumnos tengan esta comprensión lectora? Entonces yo desde ahí empecé este engranaje y dije yo, bueno, a ella le interesa lo que yo hago, lo que yo promuevo y es válido que yo la apoye. Pues nos dimos con la tarea de mi papá de ir a conocer su centro educativo. Ya nos estaban esperando un grupo de 40, 50 alumnos maravillosos. Bueno, aquí en Honduras tenemos varias maestras de una unidocente, le llamamos, ¿verdad? En el que este docente es el único para los seis grados, primero, de primero a sexto. Entonces ponete a pensar en que sos una persona que está lidiando con distintos grupos etarios de alumnos y lógicamente cada uno tiene distintas necesidades, ¿no? Pues nos vamos con mi papá y conocemos el centro educativo, los niños sumamente alegres y ellos expresaban la necesidad de una biblioteca. Lastimosamente el gobierno tiene fondos para todo, menos para salud y educación y para arte. Entonces, bueno, conocimos el lugar, ella es sumamente agradecida, atenta, ¿no? Y los niños también atentos. Me regreso yo para Tegucigalpa y empiezo a recaudar libros con mis alumnos. Entonces yo hago la invitación y ellos voluntariamente donan algunos libros en algunas secciones. Si era parte del puntaje, ¿verdad? Poder donar una cantidad mínima de libros. El caso es que juntamos alrededor de 300 libros en un periodo de casi dos meses. Sí, de casi dos meses y 100 personas creo podrán haber colaborado. Entonces, ahí estamos. Todavía no se ha hecho la entrega, te diré, de este primer lote. Igual sigo recolectando textos porque cuando se dé la oportunidad, porque en eso no llegó la pandemia, ¿verdad? Cuando se dé la oportunidad, entonces queremos ir extendiéndonos hacia otros centros educativos. Y lo primero, sin fines de lucro. Yo no estoy ganando nada, yo no exijo nada. Lo único que quiero es que los textos se cuiden. Porque de repente hay personas que no valoran el esfuerzo, ¿verdad? Que muchos hacemos. No cobro nada, ni combustible, ni alimentación, ni viáticos para mi padre, que es el chofer ya de esta compañía, ¿verdad? Y eso, por ahí vamos con esa idea de bibliotecas rurales. Ya está el lote para esta primera entrega. Ya los tenemos apartados. Solo hace falta la entrega oficial, que sería trasladarnos al centro educativo. Porque me decía mi amiga, bueno, me los puede entregar a mí. Sí, pero realmente quisiera yo hacer esta entrega presencial para que los niños vean que también esto no es de gratis. Sucede que a veces la gente, porque algo es regalado, no lo valoran. Y detrás de todo esto hay mucho trabajo, Luna, hay autogestión, pues yo trabajo sola. No sé, no sé cómo suene, pero mis proyectos los empiezo yo. Y si alguien más se quiere sumar en el camino, pues bienvenido. Pero esto es de actuar ya. No podemos estar esperando a que otros se sumen y postergarlos, sino que esto es sobre la marcha, como decimos aquí. Y con mucho ánimo, realmente, con mucho entusiasmo. Ya hemos, bueno, ya he visualizado otros centros educativos en los cuales pudiéramos apoyar. Y solo haría falta presentarse, ¿no? Y presentar el proyecto. Y sobre todo, que esto es gratis. Yo no cobro ni un peso por nada. Solo la disposición de querer enseñar a los niños, como te digo, ¿no? El hábito de la lectura. Y que estos libros siempre estén al alcance. Porque, en muchos casos, pues como es este evento de las bibliotecas rurales, hablamos acerca de lugares que están inaccesibles. Lugares fuera del contexto citadino, ¿no? En el que hay que caminar una hora, por lo menos, para poder llegar al poblado próximo. ¿A quién se va a interesar por comprar un libro? Que aquí te cuesta mínimo 100 lempiras, 120 lempiras. Lempiras, ¿no? Que es alrededor de casi 35 que sales allá. Es algo sumamente caro para nuestro contexto. Entonces, que no pueden decir como yo. No tuve un libro porque no me lo podían comprar. ¿Verdad? Porque en mi centro educativo no hubo un libro. Y por ahí va. Por ahí va esta idea de las bibliotecas rurales. Tú me decías, ¿cómo suena? Pues suena buenísimo. La verdad es que... Es un buen proyecto. La verdad es que sí es... Estás ayudando a muchos, muchos niños a crear ese hábito de lectura. A tener las posibilidades que tal vez en su ámbito no lo tienen, ¿verdad? Es correcto. Me imagino que este proyecto va a seguir después de la pandemia. ¿Verdad? Sí, esa es la idea. Y constantemente recogiendo libros, pues, si alguna de las personas que me escucha está prestando atención, siempre estoy recibiendo textos de quien desee donarlos. Porque no son para mí, ¿verdad? Son para dos cosas. Para que su obra siga a través de los tiempos y sea conocido por niños que quizás les cambie la vida. Y para estos niños que no tienen acceso a un libro, menos a un medio digital. Porque podemos decir, bueno, ahora los libros están en internet. Pero eso también es sumamente clasista y segrega a las demás personas. Porque quien no tiene internet, ¿qué pasa? No tiene acceso ni siquiera a un libro. Y no siempre es el internet. Quizás es un teléfono inteligente que no poseen en sus hogares. Entonces, esta es la idea, ¿verdad? Es de unir, no de segregar. Y por ahí van bibliotecas rurales. Sí, definitivamente un teléfono, una computadora jamás se va a comparar al olor de un libro. Yo no sé si lo han representado, el olor a, cuando los libros ya están antiguitos, el olor a como a museo, le digo yo. Pero es la misma experiencia de pasar páginas. Sí. Es correcto. Y también el punto de la conectividad. Porque, por ejemplo, en esta zona comunitaria, como les digo, en mi compañía telefónica no hay red. Que para mí es claro, ¿no? Entonces, no puedes decir, lea este libro por su teléfono si ni siquiera hay red. No, entonces estás segregando a otras personas. En cambio, con el libro, te vas debajo de un árbol, lo empiezas a leer, pasas toda la tarde y chévere, ¿no? Pasas ahí divagando, leyendo, descubriéndote. Hay muchos textos que nos ayudan a interiorizar y a tratar todos estos temas emocionales de los que a veces no estamos preparados y no se nos prepara en una educación formal ni en nuestros hogares. Entonces, con todo el ánimo de ayudar a mis compatriotas más jóvenes y a los docentes, que yo como docente puedo decir que estamos trabajando a puras uñas, ¿no? No tenemos ningún recurso del Estado para poder hacer mejor nuestra labor docente. Y qué mejor que ayudarnos unos a otros. Por eso quise empezar con mis amigas más cercanas para poder crear este estado de cambio verdadero en mi atmósfera. Muy bien, Tatiana. Como dicen, ir y enseñar a todos. Pues, invitamos al público que nos está viendo, hermanos hondureños, y están viendo este programa, pues, que apoyen a Tatiana, ¿verdad? Donando libros, porque este proyecto no se queda aquí. Esto va para largo. Entonces, se necesita mucho, mucho de su ayuda para poder llevar educación a estos niños. Y poder ayudar a este proyecto. Así que están cordialmente invitados. Tú dirás dónde los pueden ir a donar, ¿verdad? Sí, bueno, si me están viendo y quieren colaborar, en primer lugar, comuníquense conmigo. Mi perfil es Flor Silvestre. Por ahí nos vamos a estar viendo. Y si quisieran ir a dejar algún texto, lo pueden ir a hacer a lo que es librería y Café Paradiso. Yo soy un asidua cliente de ellos y no habrá ningún problema para que lo puedan ir a dejar ahí. Igual a todos mis hermanos centroamericanos, ¿no? Si de repente quieren enviar un texto para que sean reconocidos y, sobre todo, ayudar a esta noble causa, con todo el gusto del mundo los recibo. De igual manera, si quisiera que enviara algún texto mío para alguno de sus países, con todo el gusto lo hago. Ah, qué buenísimo. Si eso les decía, iba a decir que qué envidia tienen allá el acceso a tus libros, ¿verdad? A tus cuentos y todo lo que tú haces, ¿verdad? Aprovechen esa oportunidad que la tienen ahí en el país. Sí, así es. Y cuéntanos también sobre la danza, la danza folclórica. Bien, mira, yo me considero una persona, no sé, campestre, folclórica. Para mí son las mejores canciones, ¿no? A mí háblame de rock y de sí, bueno, escuchar las danzas folclóricas, eso sí que es otro rollo. Mira, siempre los he admirado. Bueno, tuve el primer contacto en el colegio con la danza folclórica, como siempre, ¿no? En actos cívicos, te organizan grupos, tenés que sacar una danza. Y yo veía que para los demás compañeros era algo sufrido, porque no todos tenemos la habilidad corporal de poder movernos. Y yo veía que para ellos era un dolor, era como dos pies izquierdos. Y, bueno, nunca me dejaron estar en un cuadro de danza folclórica, te diré, porque era toda una tarde de práctica y, pues, mi papá con eso de que estaba haciendo yo mucho tiempo en la calle, que no podía hacer, y de la casa al colegio, de la casa, lo reprimí. Pero siempre, siempre he sido una buena, un buen público, me considero. Siempre me gusta disfrutar de lo que otros ofrecen, del talento de otros. Ya entrando en la universidad, tomé un curso de danza folclórica general. Me fascinó, totalmente. Me fascinó, quedé enamorada, aprendí unas cuantas danzas, las presentamos. Pero, lastimosamente, al terminarse el curso, yo comencé con mi carrera propia, carrera de letras. Y en eso, tanto de todo, actividades académicas, actividades literarias, porque ya estaba dentro del ámbito literario. Y no me daba chance, tampoco, de tener un compromiso con una, con un grupo, porque eso es un compromiso, ¿verdad? Reunirse dos veces a la semana, tres horas cada vez, para poder perfeccionar la danza. Y, bueno, lo dejé de lado, pero como espectador siempre, ¿no? Total admiración, total amor hacia eso, ¿no? Parte de mi cultura. Hasta este año, que hubo una convocatoria dentro de mi universidad para un grupo de danza folclórica. Y yo les decía a mis amigos, hipotes, les decía yo, bueno, así nos decimos nosotros. Quiero estar en un cuadro de danza folclórica, quiero estar, quiero estar, quiero estar. Y ellos, pues, solo me decían, ah, sí, sí, está bien, busca dónde ubicarte. Pues, cuando hacen la convocatoria, digo yo, no, ¿es aquí o no es? Pues, pues, me presento, el asunto es que en el afiche decía estudiantes, ¿no? Porque yo ya soy docente, estamos en la misma universidad, pero yo ya, en este momento, yo ya no soy estudiante, sino que soy profesora. Y preocupada, digo yo, ¿será que me van a aceptar? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues, bueno, voy a ir. Total, no puede pasar nada. Me presento el día de la audición, sumamente nerviosa. Todos eran chicos de 17 a 20 años, sumamente jóvenes. Yo ya tengo 27 y, bueno, nos aplican la prueba, nerviosa, me dicen, bueno, el día de mañana le avisamos. Y para mi sorpresa fui seleccionada y desde ahí te diré que todo en mi vida cambió. Lo puedo decir que cambió porque estaba reunida con un grupo de jóvenes sumamente talentosos. Yo ya me sabía algunas danzas antes de entrar al cuadro de Danza Folclórica Tierra Nuestra UNAC, que los saludo. Chicos, soy su fan número uno. Y ellos siempre bien lindos, te diré, porque yo les decía, no, díganme vos, díganme como cualquier otro estudiante. No, Lick, me decían ellos, ¿no? No. Usted ya tiene su grado académico, me decían ellos, y usted se merece respeto. Entonces, desde ahí todos los días, mira, de lunes a jueves practicábamos una hora diaria. Y siempre con este deseo de aprender, más que todo, cada vez ir aprendiendo y ir perfeccionando. Todos los días de lunes a jueves una hora. Yo tenía clases, me acuerdo, en ese entonces de 9 a 10 y de 11 a 12. Entonces, solo salía de mi clase, de salir a impartir clases, y me iba corriendo, corriendo, corriendo al lugar de la práctica. Y practicaba una hora, y justo después, o sea, de 12 a 1, yo iba a dar otra clase. Y me iba corriendo, corriendo, corriendo para mi otra clase. Y yo les decía a mis estudiantes, bueno, discúlpenme si vengo sudada, les decía yo. Pero es que esto hago, esto practico, esto me gusta. Y ha sido un gran esfuerzo, te diré, el que he realizado tal vez no sea la experta bailarina, pero lo hago con pasión, lo hago con este gusto de poder volver a las raíces que tenemos como hondureños criollos, como hondureños mestizos, y ese es todo el gusto del mundo. Aún no he hecho mi primera presentación con este cuadro de danza folclórica, pero he aprendido mucho en este corto tiempo. Y más que todo, bueno, apoyar siempre a mis jóvenes estudiantes, que soy su admiradora totalmente. Y eso, ¿no? Por ahí va este deseo de querer compenetrar la cultura, que es con la danza. Siempre les digo a las personas, por lo menos aquí en Honduras hay dos tipos de danza folclórica, perdón, criollas. Una es las danzas coloniales y otra son las danzas criollas. Las danzas coloniales, entonces, refieren a este espacio histórico en el que estábamos bajo la dominación española y todo era una danza sumamente elegante, danza sumamente aburrida, digo yo. Porque queríamos imitar bailes españoles, pero a mí me fascina las danzas criollas porque es donde realmente vemos todo este jolgorio, toda esta alegría comunal en el que no hay restricción de cómo me veo, cómo me ves, apariencia de las danzas, ¿no? Y por eso me fascina. Me fascina totalmente, aunque no sea una bailarina profesional como lo son mis compañeros, siempre animo a las personas, siempre promuevo también estos espacios artísticos para que los expertos puedan demostrar la calidad musical que tenemos. No solo se trata de mí, se trata de todos. Y si yo no soy la mejor representante, hay unos que sí lo son y a ellos hay que darles el espacio. Entonces, por ahí va este coqueteo con la danza folclórica. Y he sido bien recibida en este grupo. Qué bueno, gracias a Dios que has sido muy bien recibida. También tenía conocimientos que tú has hecho artesanías, ¿verdad? Sí. En este caso, perdón. En este caso, desde tu experiencia como artesana, ¿verdad? ¿Cómo vincula este arte a la sociedad contigo? Sí, mira, me considero artesana no porque sea macramista, que generalmente se le conoce a los chicos que hacen pulseras, ¿no? Y tejen el arte del macramé. Me considero artesana porque todo lo que tengo en mis manos trato de transformarlo en algo útil, algo ecológico y sustentable se liga a mi vida porque hubo un momento en el que yo detesté la basura totalmente y dije yo, ¿cómo es posible que vivamos en medio de tanta chatarra, consumamos tanta basura en diferentes manifestaciones? Y, bueno, volví a esta remembranza de mis orígenes en el que los vasos son guacalitos, orgánico, ¿no? Todo, ¿verdad? Y eso tratamos de hacer con la artesanía, por ejemplo, y hacer algo que utilices en tu cuerpo. Siempre trato de decirle a las personas que no vaya a parar a la basura porque justo con todo este espacio de consumismo, cuando algo se daña, la gente suele botarlo en vez de repararlo, ¿verdad? Entonces eso también para mí es la habilidad de una artesana. Considero que una de mis mayores habilidades es la tarjetería. Entonces dentro de todo este aspecto de crear arte con nuestras manos, la tarjetería y las manualidades es una de mis pasiones que gracias a mi madre he podido perfeccionar desde mis 12 años, ¿qué te puedo decir? Realizo tarjetas, detalles únicos para toda ocasión. He vendido algunas de ellas para San Valentín. He regalado muchas otras, amigos, amigas, novios, parientes, etc. Y eso es lo que me considera a mí como una artesana, partir desde cero y con lo que se tiene. No estar en compras vanas que luego no funcionan. No, sino que hay que, para mí el reto es crear a partir de lo que tengo a mi alcance. Y crear algo hermoso. No solo crear algo porque sí, sino crear algo hermoso, algo estéticamente pulido. Y ese es el principal reto. Últimamente estoy tejiendo, aprendiendo el arte del macramé. También un poco de bisutería, que bisutería aprendí a mis 17 años. Lo había dejado abandonado. Y con todo este espacio de pandemia me ha dado un espacio para poder retomar esas otras actividades que había dejado de lado. Y una de ellas es la bisutería y el macramé. Entonces, por ahí vamos. Tus proyectos, en cuanto, ahorita que tocaste el tema de la pandemia, siguen en pie, ¿verdad? En el sentido de decirle que has estado transmitiendo en vivo, has hecho otros proyectos, ¿cuáles tienes en mente? Sí. Fíjate que justo hoy platicaba eso con un amigo que yo, a mis 27 años, yo dije, cumplí años en enero 28, y yo me dije a día de mis cumpleaños, mis 27 años van a hacer algo único e inolvidable. Me lo propuse. Empecé a trabajar y la rutina del trabajo, lo cansado de tener casi 200 estudiantes, revisar tareas, revisar exámenes, me había platicado, pum, cae la pandemia. El primer mes dije yo, pucha mano, todos los planes que yo tenía se me fueron a la basura. Fue lo primero que pensé, te lo juro. Creo que fue un estado de negación ante la situación convulsionante que estábamos viviendo como el mundo entero. Y llegó un momento en el que dije, no, esto se acabó. Yo voy a continuar haciendo lo que hago. Me senté a escribir, a retomar mis textos perdidos, pum, 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 a contactarme con otras personas. Y desde ahí te diré que este estado de pandemia me ha sentido, me ha venido bien. Lo digo un poco triste por el sentido que soy privilegiada. No tengo hijos, no tengo gastos extras. Entonces, el dinero propio que tengo básicamente era para sustentarme a mí y la renta que pago, ¿no? Y desde ahí, pum, todo increíblemente bien. Me dediqué, dije yo, bueno, como las manos, ahora sí a trabajar. Empecé a gestar todas las ideas que había tenido reprimidas, a aprovechar sobre todo este tiempo de encierro. Porque pasa que cuando estamos demasiado tiempo en la calle no nos da tiempo para nada, ¿verdad? No podemos asistir a todos los lugares. Y dije yo, no, esto se acabó. De ahora en adelante me voy a poner una meta de hacer todo lo que tengo en mi cabeza. Este es el momento. Y, pues, sí, bueno, empecé a retomar contactos que, como te digo, de repente por el trabajo los tenía abandonados. Una jornada laboral extensa. Y empecé a vaciar todo lo que mi cabeza tenía, siempre uniendo en mis clases el arte, ¿no? Con mis allegados artistas. Y en un momento, hace como un mes y medio, me comuniqué con mi buen amigo Kevin Bustillo. Y empezamos a gestar, empezamos a darle forma a una idea que yo tenía del festival, un festival que uniera todos los literatos del país. Somos 18 departamentos y quería que todos esos 18 departamentos estuviéramos representados. Bueno, voy yo a él, mira, tengo esta idea, ¿qué te parece? Solo que una cosa, a mí las cosas me gustan en el acto, o sea, lo pensamos y hagámoslo. Porque en este espacio de sentarse a pensar tanto, 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 nos llega uno, dos, tres, cinco meses y no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, muy bien, afortunadamente caímos muy bien ambos, empezamos a trabajar, pudimos sacar este proyecto. El viernes pasado se presentó, se llama Encuentro Nacional Literario In Guaya, 18 voces, 18 caminos. La idea es que podamos ser un referente literario anual, entonces ya esta fue su primera edición. Otro, antes de este proyecto he presentado, bueno, soy la organizadora de un evento que se llama Encuentro Nacional, Encuentro de Artistas Hondureñas, no, Encuentro de Mujeres Hondureñas, Encuentro de Artistas, de Mujeres Artistas, nos llaman brujas. Y desde el 2017 con esta idea del Halloween, pero no es Halloween, sino se gesta en toda esta idea de que el hombre como especie y como género también, a todos los desconocidos dicen que es obra del diablo, de manera que una mujer no puede estar nada bueno porque el diablo la orilló. Y todo este tipo de situaciones en todas las mujeres hermanas a lo largo de la historia que han sufrido por esta segregación de que nos llamen brujas, pero realmente ellos nos llaman, nosotros no somos brujas. Y bueno, este sería el cuarto aniversario, solo van a ser siete presentaciones, la gente me pregunta por qué, pero bueno, soy la organizadora y solo quiero que sean siete, por mi número favorito, siete. Entonces, ese. Además de esto, estoy gestando otros proyectos dentro de mi comunidad que todavía falta ahí proceso y falta organización, pero con todo el ánimo, como te digo, cualquier persona que se pueda acercar a mí, yo le dé un espacio bienvenido y bienvenida sea. Cuéntanos si tienes alguna anécdota que nos quieras contar, o sea, que te haya marcado, que recuerden así como que, ah, esto me pasó un día y me causó mucha gracia, o lo llevo a todo el corazón. ¿Alguna anécdota así que te haya tocado? Bueno, una de las anécdotas que, no sé si sea anécdota, pero sí es algo que quiero compartir, es todo este conocimiento de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, que es una marca en nuestros caminos. Yo estoy sumamente agradecida con mi abuela, mis dos abuelas, un saludo hasta donde ellas estén. Y puedo decir que me ha marcado no solo en un espacio específico, sino a lo largo de nuestras vidas. Y no, siempre recordarla con todo este amor, con todo este folclor y todo este conocimiento que ellas poseen. Y los animo e invito a que puedan escuchar con atención a sus abuelos o a sus adultos mayores, de repente, si ya no tienen vivos a sus abuelos, para que podamos crear este estado identitario y sobre todo pueda perdurar en el tiempo. Todos estos conocimientos ancestrales que a mi abuela se los contó su bisabuela y así sucesivamente. Y es algo que debemos de rescatar siempre. Las personas a veces dicen, bueno, me encargo bastante de recolectar literatura oral. Y dicen, no, pero es que mis abuelos no tienen nada que decir. O sea, ¿quién está cometiendo el error? Si es uno el que no sabe escuchar. Tenemos tradición oral en nuestras comidas, ¿no? Cómo se hace un pollo, cómo se hace una sopa, lo que le pasó a tu abuela cuando era niña, cómo era este camino cuando ella era niña, cómo conoció a su abuelo, cómo era su ropa cuando se casó, cómo se vestía la gente. Todo lo que consumimos, todo lo que hablamos. Entonces, de repente somos malos, malos oyentes. Y el folclor y nuestra cultura siempre está a la vista. La tenemos aquí, justo en nuestra nariz, pero la odiamos y debemos de cambiar eso. No te conté una anécdota porque realmente ahorita no recuerdo alguna que haya sido tan trascendental, pero sí rescatar eso, que para mí también es una forma de anécdota. Todo aquello que se nos ha inculcado. Y se nos sigue inculcando nada más que con todo esto del aspecto de la tecnología creemos que somos lo suficientemente inteligentes y no lo necesitamos. Créeme, Tatiana, que en esta noche hemos aprendido bastante de ti. Eres una persona bastante humilde, de la cual se pueden aprender demasiadas cosas. Te admiro y respeto. Y, pues, lastimosamente el tiempo se nos está acabando. Así que dejo a nuestro público para que te puedas despedir de ellos. Agradezco mucho el tiempo que nos has brindado a Colectivo Arranca Cebollas por brindarnos esta conversación tan amena, tan llena de experiencias, de proyectos y conocerte mucho mejor. Te lo agradecemos bastante. Y te dejo acá con el público para que te puedas despedir. Gracias, Luna. Un gusto que nos podamos conocer a partir de estos espacios virtuales. Gracias a Ivanoe, que fue mi primer contacto. Agradezco a todos y cada uno de ustedes como público haberse tomado el tiempo de haber escuchado esta entrevista. Los animo, invito y exhorto a que podamos explotar nuestra creación, nuestra creatividad en su máxima expresión. A que no dejemos de lado esos pequeños momentos en nuestros dulces países que nos hacen ver la verdadera belleza que hay en cada uno de nosotros. No tirarnos la pelota de decir qué país es más corrupto y en qué país hay más esto y más lo otro, ¿no? Sino que todos somos hermanos y hermanas centroamericanas. Comemos frijoles, comemos tortillas, comemos maíz, comemos gallinas. Tenemos mucha cultura intrínseca, ambos países, Guatemala y Honduras, y los animo a que si pueden venir a este hermoso país, tienen mis puertas abiertas, tienen mi casa abierta, siempre y cuando podamos hablar acerca de cultura, arte, creación y folclor. Me despido, un saludo a mis abuelas, mis madres hermosas que están por ahí, no vivimos juntas, pero viven a través de mi sangre. Y nada, les saludo, les mando un grande abrazo y estamos siempre en contacto. Muy bien, tú también eres bienvenida aquí a Guatemala, todos nuestros hermanos latinoamericanos son bienvenidos acá, ¿verdad? Y también queremos enviar saludos a las personas que nos han sintonizado, todas las personas que nos han visto de otros países, tanto de Guatemala como toda Latinoamérica y probablemente allá por el norte. Entonces, también acá dice Luis Oswaldo Estacuy-Aleu, felicitaciones a Tatiana Sánchez por esa gran labor en pro de la literatura. Saludos desde Guatemala. Gracias. Es un gusto haberte tenido con nosotros, un gusto volvernos a acompañar un miércoles más. Ya estamos al último miércoles de septiembre, ¿verdad? Se nos fue volando el año. Pero les agradecemos bastante la sintonía, espero que pasen una feliz noche, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Va a estar una compañerita ahí, una chiquilina en homenaje al Tía de los Niños. También les hago la invitación a que no se pierdan hilando a Latinoamérica, que van a hacer sus últimas dos presentaciones, así que apoyemos estos proyectos, apoyemos al artista tanto nacional como artistas internacionales. Que tengan una feliz noche, fue un gusto acompañarlos. Nos vemos en otra ocasión. Adiós.